Este es el hotel donde estamos y vamos hacia adentro. El estacionamiento está a un lado. Ellos se encargan de acomodar tu carro. La entrada. Me parece que nada más tiene una única entrada hacia la costera. Aparte del estacionamiento. Salimos del elevador y este es el pasillo que nos va a llevar a nuestra habitación que está en el fondo. Que esa tarjeta no se debe poner junto a los celulares porque la descarga. Un pasillo hacia la derecha. En este caso la derecha, en las otras habitaciones no se hace. Una plantita. Bajar unos escalones. Y una salita. Una pequeña salita. Acogedora que se ve. Este mueble me imagino que es para la... Si tú traes alimentos. O no creo que sea un ropero porque... O un closet digo porque... Allá lo tenemos pero tiene estos para ganchos. Acá tenemos una... Acá tenemos una... Un fregadero. No hay cocina. Digo, no hay estufa. Solamente el fregadero y este mueble. Que esta puerta ya nos sirve, por cierto. Está fija. Estas ni las he abierto. Ay, este no sirve. Menos este porque es el del desagüe. Y una alacena. A ver si no me brinco un animal. Bueno, esta es la pequeña. Más bien es como para... Una botana, un... Tomarte tu bebida. Aquí. Ahora aquí tenemos un cancel. Tenemos este espacio. Y acá lo importante. El mar. Tenemos esta vista hacia el mar. El... La calle que yo les decía. Para estacionar los carros. La costera. De este lado la costera. Miguel Alemán. Entras por la calle. De estaciones. Ahí hay lugares. Más para acá hay lugares para estacionar. En temporada alta. Yo creo que es imposible. Estacionarse. Aquí tenemos al... Este hotel de vecino. Que no sé cuál sea. El emporio. Es el emporio. Ya les mostré el mar. Seguimos viendo la recámara. En este caso la habitación. Acá tenemos una ventana. Donde está la sala. Que da hacia la recámara. Para que te entre el aire del cancel. Vamos a ver la recámara. Vamos a volver a subir. Estos escalones. Estos escalones. Este pasillo. Yo no sé. Este pasillo para mí. Siento que era innecesario. Esta pared. La hubieran quitado. Dejarla en una sola. Y por acá he hecho una puertita para pasar a la sala. Ese es mi parecer. No le encuentro utilidad a este pasillo. Espacio muerto. Un espejo grande. Aquí nos podemos asomar tantito. Nos podemos asomar un poquitín. El lavabo. Otro espejo. El baño. La taza. Toallas. Que les recomiendo. Si ustedes vienen a uno. A este hotel. O cualquier otro hotel. De preferencia traigan sus toallas. Estas están muy muy perjudidas. Al fin. Pero al final de cuentas están limpias. Acá está el área de la regadera. La regadera. Las llaves. La tina. Que la tina. Para mí. No. También. Le falta. Un poco de limpieza. Incluso. Bueno. Aquí hay un papelito. Que dice que mejor poner. El tapete. En la tina. Dice. Por su propia seguridad. Coloque el tapete del baño. Antes de entrar a la tina. O sea. Más bien la ocupamos. Para que caiga el agua. Meternos y bañarnos. No sentarnos en la tina. Bueno. Este es el baño. Cierro la puerta. Y pasamos. A lo que es la recámara. Una habitación. Doble. Venimos. Mi marido y yo. Horiéramos preferido. Una cama. Sola. A dos. A dos separadas. O una de quince. Acá está. Este. El closet. Hay como se abre esto. El gancho. Los ganchos. De este lado. Esta puertita chiquita. También como se abre. Hay una caja de seguridad. Para que guardes tus valores. La ropa que me puse ahí. Cajones. Y las dos camas. Una luna. Un mueble. Para que pongas tus artículos personales. De limpieza. O para maquillarte. Las dos habitaciones. Esto es todo. Bueno. Aquí está la ventana que les mostraba. Para que si. Tú estás en la habitación. Y tu marido en la sala. Nada más se den unos besitos de piquito por aquí. Esta es la habitación. Al ratito les voy a mostrar. Las instalaciones de la alberca. Y todo eso que se encuentra en la parte de abajo. Esta es una de las salidas del hotel. Hacia esta área de las albercas. De este lado está un poquito más hondo. Que de aquel lado. Esta. Bueno. Ahí pueden ver al chico. ¿A dónde le llega el agua? Él está alto. Pero la chica de la blusita negra. Es más bajita que él. Le llega a la altura del busto. Esta es una alberca. Que comunica. Ahí está un pequeño puente. La alberca les digo que comunica con esta de acá. Esa está más chica. Menos profunda. Menos profunda. Para los niños. Los niños. Los niños. ¿Qué será? De 1.20. 1.20 de medida. Acá tenemos una especie de chapoteadero para los pequeñitos. Camastros. En esta área está el restaurante. El restaurante que atienden las noches. Para lo de la cena. Ahorita ya algunas personas están aquí adentro. Pero esto como que la gente viene más nochecita. La vegetación. Para cuando no hay gente. La alberca está perfecta. Pero cuando yo creo que es temporada alta. Esto ha de estar a reventar. No es suficiente el espacio. Para esa temporada. Sigue la alberca. Acá hay unos salones. Allá tenemos otro puente. Chico. Al centro. También hay camastros. Camastros. Acá está otra salida. En su derecha sería otra entrada hacia las habitaciones. Salida hacia esta área. Barbaía. En la mañana la estaban arreglando. Le estaban dando su renovada. Pintándola. Así es que todavía no está en servicio. Las palapas. Más camastros. Los sanitarios hacia el fondo. Las mesitas para cuando ya. Cuando funciona este bar. Aquí te puedes entrar. Acá continúa la alberca. Me voy a meter por aquí. Acá tenemos estos camastros. Adentro del agua. Ah, está calientito el agua. Solo adultos. Aquí te la pasas bien a todo dar. Seguimos. Aquí está una subidita. Es la misma alberca. Como un círculo. Como un círculo. Los camastros. Donde puedes estar aquí en el agua. Más camastros de este lado. Aquí para que veas. Hacia allá. La vista. Estimado huésped. Prohibido introducir alimentos. Y bebidas ajenas al hotel. Acá está. Como un chopo. No chopo no. Un chapoteadero. Para los pequeños. Una sección para los niños. Y aquí pues ya tienes vista. Tienes vista. Hacia la alberca de allá. Si te quieres parar. En el barandal. Allá. Más camastros. Más camastros. Las palapas. Más camastros. Acá tenemos esta vista. Del mar. Otra área. Con camastros. Camastros. Las palapas. La vista de ese hotel. El gran hotel. Aquí las personas que quieran. Ponen su camastro. Más bien. Debe ser hacia la vista. Hacia el mar. Acá lo de la playa. Que les mostré. Ya recogieron los camastros. Una tienda de. De productos. Para el. Para nadar. Salvavidas. Trajes de baño. Chanclas. Todo eso. Las palmeras. Toda esta parte. Es la de los camastros. Está bastante amplio. Ni lo del mar. Los cocos. En esta palma. Se ven tan cerca. Pero son bonitos. ¿Eh? Son bonitos. Están bonitos. No sé. No sé. Si son los que se consumen. Sí. Claro. Pero. Están entre verde. Rojizo. Y cafe susco. Miren los restos. Miren. Parece que. Uno los pudiera tocar. Casi casi. Todavía no. Están buenos. ¿No? No. Sí. Porque allá están. Pero. Café. Mire. Eso. Eso sí. Pero también hay unos chiquitos. Les falta. ¿Verdad? Sí. O sea. Tamaño y todo. Tamaño. Sí. A ver. La señora me estaba diciendo que les faltan esos cocos. Sí. Es que yo creo que esos les dan más el sol. Que a este. Sí. Y este está más para acá. Vea. Bueno aquí tienen los dos cocos tan cerca. Y a la vez tan lejos. Ahí hay más. Esos están verdes. Y café. Bueno esto es lo que hay en este hotel. La playa. Los camastros. Y la alberca. Ya ustedes deciden si tienen un tiempecito. Venirse para este. Para este lado de. De Acapulco. Esta playa. ¿Qué tal está el lugar aquí doña? Muy bonito. Sí. Ya ven a la señora. Pues sí. Me siento muy emocionado. Sí. ¿Verdad? Aunque en el mar nos tocó un poco embravecido. ¿No? Sí. Porque ahorita el clima está medio raro. Me quedé echando un poquito de chal. Por ahí dicen con la señora. Chal quiere decir platicar. Estas escaleras conducen a la playa. Esto es lo que hay en este hotel.